Vamos a comentarles también que la fracción de Liberación Nacional celebró la suspensión del decreto del Poder Ejecutivo que redujo la arancel a la importación del arroz. Según los diputados del dicho partido, el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial confirmó que el decreto estaba favoreciendo a intermediarios e importadores, ya que no ha habido un impacto real en el precio final del grano para los consumidores. El presidente Rodrigo Chávez advirtió este miércoles que echará mano de todos los recursos legales a su alcance para mantener en funcionamiento la ruta del arroz, que además fue prácticamente su propuesta bandera durante su campaña política. Definitivamente queda confirmado que esa ruta lo único que ha hecho es beneficiar a unos pocos empresarios para hacerse multimillonarios. en torno al tema del arroz y lo que ha hecho es a los productores nacionales golpearlos severamente. Y además queda confirmado que de ninguna manera el consumidor ha salido favorecido con esa mal llamada ruta del arroz.